para ir repasando los refuerzos de cara a esta apertura 2022. América se ha hecho de los servicios de Néstor Araujo, Jonathan Elcabecita Rodríguez, así como Jürgen Damm. Son los tres futbolistas que ha traído el conjunto de Cuapa para este próximo torreo. ¿Por qué piensan competir? Dicen algunos como la mejor plantilla. El Guadalajara, contratado a Alan Mosso. Viene de Pumas, lateral, en una posición que necesitaba Chivas. Y Rubén Eloso González que regresa a Chivas, don Paco. Veremos cómo le va a ese medio campo que tiene mucho futbolista lesionado en esas posiciones Guadalajara. Juárez, buena contratación, don Paco. Talavera y Darwin Machís. Vamos a ver, muy buen arquero, buen jugador, pero vamos a ver cómo funciona el colectivo, el equipo. Tengo muchas dudas. Rayado, Rodrigo Aguirre, buen futbolista, ¿no? Viene de Necaxa. Muy bien, muy bien. Y va a ser goles, ¿eh? Y va a ser goles, no hay ninguna duda. Pero va a jugar. Es que no caben, don Paco. Son como 65 entre delanteros. Pero el torneo anterior de los 65 no hacían uno, ¿eh? Eso sí, es verdad. Pumas, Gustavo Delprete, así como otros tres refuerzos más, incluido el chino Huerta también, por cierto. Sí, que por sí está lesionado. Delprete, a ver cómo funciona Condineno. Interesante, ¿no? Y más interesante, quién los va a surtir y cómo los hurtan. Para mí lo de Toluca es muy, muy llamativo. No te emociones. Volpi, Meneses, Navarro. Se habla todavía de Carlitos González. Siete refuerzos, don Paco. No nada más es lo que llega, los que se fueron. Había que limpiar esa casa. Pues sí. A ver, en teoría bien. Volpi, en teoría un buen arquero, Meneses, Navarro, Mosquera, los conoce Ambriz. Eso es importantísimo, ¿no? O sea, gente que el entrenador lo pide, fueron campeones con él y que los trae a su equipo, ¿no? Ahora hay que ver cómo funcionan, pero suena muy bien, ¿eh? No, muy bien. Increíble lo de Nacho y te habla de un tema, es un compromiso además moral. Le fue muy mal el torneo anterior, lo respalda, no solamente le permiten quedarse en Toluca, sino que además le contratan de manera extraordinaria. Lo que él pidió. Le pasaron la lámpara y dijo, a ver, frótenla y vámonos. Y mira lo que está saliendo. Ahora, ¿cómo los va a poner a jugar? Es una gran responsabilidad para Nacho, ¿eh? Sí, yo voy mucho hacia eso, ¿no? Después de lo que ocurre en el torneo anterior, donde las cosas no funcionan, donde se había dicho que él había solicitado que salieran varios futbolistas, la lectura que le doy es, le dicen, ok, espérate, terminando el torneo, estos se van y traemos a los que tú quieres. Esto te habla del compromiso de las dos partes de una directiva que quiere recomponer el camino para regresar a los lugares en los que hace algunos años estaban ubicados y se han armado muy bien. Entiendo que lo que hablamos también al principio, Paco, los años también han pasado, ¿no? Para varios de estos futbolistas hay que ver también en qué nivel pueden responder, ¿no? ¿Te acuerdas de la de cómo han pasado los años? Las vueltas que da la vida. Pues aquí puede aplicar, ¿eh? No son tantos años, no son tantas vueltas. No necesariamente lo que funciona en un equipo va a funcionar en otro. Eso es cierto. Pero el hecho de que los conozca el entrenador, de que los haya pedido, sí te acerca al éxito, ¿eh? Porque de alguna manera son gente que conoce el medio, comprobada, ¿no? Y han demostrado, además con un título, respaldados por el proyecto. Yo creo que todo pinta para que Toluca ande bien en el torneo. Sí, para mí, yo lo sigo ubicando como el equipo que mejor se ha reforzado. Entiendo muy bien lo de América en posiciones puntuales, donde desde hace rato levantaban la mano para traer refuerzos justo en esas posiciones. Pero lo de Toluca, por eso, lo que te decía, limpiar la casa. Es que a veces, Paco, y tú lo sabes bien, tan necesario es el que lleguen refuerzos a sumar como el quitar la manzana podrida, ¿no? Sí, y va de la mano. Primer paso, quitar la manzana o las manzanas podridas. Y después, traer manzanas que estén limpias, que además tú escogiste. Y bueno, la verdad es que todo pinta para que así sea con Toluca. Para Nacho es el mayor compromiso de su carrera. Yo creo que nunca le habían armado a un equipo como este de Toluca. Y mira que en León, que tenía varios futbolistas de los que ahora va a volver a tener, en León también tenía un buen plantel, pero me quedo contigo. Yo creo que ahora en Toluca va a ser un plantel que no había considerado antes. Bueno, para ti, el mejor fichaje de todos los que recién veíamos, ¿quién es, Paco? ¿En general? Sí, en general. Lo de Néstor Araujo. ¿Por el club, no por el futbolista? Por todo. ¿También por el futbolista? Viene, es un jugador de altísimo nivel. Viene de jugar en Europa casi cuatro años. Con diferentes técnicos, fue titular en el Celta de Vigo, no es un tema menor. Seleccionado nacional, prácticamente titular. Pero vuelve en año mundialista, Paco. Pero mientras esté activo, yo no veo ningún problema. Mientras tenga regularidad, no veo ningún problema. Así es, estará jugando la jornada uno de la apertura 2022. Otra vez Mazatlán, Puebla. ¿Otra vez? Pues sí. ¿Jugaron el último partido de la liga? ¿Jugaron repechaje? ¿Inician este nuevo torneo? Ah, bueno. Se quieren mucho. Otra vez se quieren ver, don Paco. ¡Suscríbete al canal!